Amigos, bienvenidos a los temas del momento. Se instaló la audiencia preparatoria de juicio por el caso Sobornos 2012-2016 que investiga presuntos aportes de empresas al movimiento Alianza País. La Fiscalía presentará acusación en contra de 24 procesados, entre ellos el ex presidente Rafael Correa y su ex secretario jurídico Alexis Mera. Hola Gaby. Hola Pedro, Marisabel y amigos. Según la Fiscalía, además de sobornos, se habrían cometido delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias. Jacqueline Rodas con el reporte. Hubo varios intentos para que no se instale la audiencia preparatoria de juicio del caso Sobornos 2012-2016. La defensa del ex presidente de la República Rafael Correa y del ex ministro Vinicio Alvarado presentaron demandas de recusación en contra de la jueza Daniela Camacho y la defensa del ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera hizo lo mismo con la fiscal general Diana Salazar. Hoy en la mañana, minutos antes de la hora fijada, que era las 9 y 30, volvieron a ingresar nuevos escritos pidiendo que se difiera la diligencia. Uno de los argumentos presentados fue que no han tenido tiempo de revisar los dictámenes abstentivos que presentó ayer la Fiscalía. La jueza Daniela Camacho rechazó estas intenciones y les dio tiempo suficiente para que revisen la documentación y finalmente la audiencia sí se instaló esta mañana, pasadas las 11. Al momento, la audiencia continúa con los vicios de procedimiento. Varios procesados, entre ellos Rafael Correa y Jorge Glass, están presentando elementos para pedir la nulidad de esta diligencia. Durante la tarde continuará con el resto de procesados y probablemente esta noche o mañana será el turno de la fiscal Diana Salazar para que presente su dictamen acusatorio. Nosotros seguimos pendientes en la Corte Nacional de Justicia.